Fuego Consume Local de Reparación de Electrodomésticos Bomberos Voluntarios ya se encuentran en el lugar, foto, 970 AM. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via e-mail, ser on WhatsApp. Un local de reparación de electrodomésticos fue asediado por las llamas esta mañana en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Asunción. El incendio se produjo en las calles Ibapobo y Alto Paraguay. El local alquilado cuyo propietario es Silvano Acuña, se dedica a la reparación de electrodomésticos, según informó la 970 AM. Los bomberos continúan trabajando para acabar con el fuego, un carro quedó sin agua y tuvo que venir otro a socorrer. Durante el hecho, el propietario no se encontraba en el lugar y fue advertido por vecinos, afortunadamente, no se registran víctimas, solo daños materiales. Mientras tanto, los bomberos voluntarios continúan trabajando para reducir el fuego. Fuego consume local de reparación de electrodomésticos. 10 días de fiesta en Asunción por sus 481 cumpleaños. De años manifestantes donan billetes a Ibáñez para que no robe más tres añejos a mi concursan en Colosos 2018 fresco y lluvias dispersas para hoy sábado contenido externo patrocinado.